Buenas tardes, mi nombre es José Rengel, vivo en el sector Calle Libertad, casa número 5B. Yo estoy profundamente agradecido por la labor que está prestando Ego Arsifonte. A pesar de las grandes dificultades que tenemos actualmente, él está haciendo una labor de patria, una labor que realmente es aplaudible en el mercado municipal porque se han corregido ciertas circunstancias que hacen vida allí en el mercado y él ha tomado una sabia decisión, ha tenido una coherencia importante para que todos los que elaboran, hacen vida en el mercado queden de una manera cómoda, una solución importante para todos. Ahora, el problema del amigo Ego Arsifonte, que tomó el mercado municipal, se han visto ciertas remodelaciones, los portones han estado bien estructurados, las cosas han ido marchando de una manera eficiente. Bueno, yo acá vengo con esta manera de hacerle notar a Ego Arsifonte, que los felicito por su espectacular funcionamiento y que todo ha ido marchando de una manera bien definida. Entonces, que todos los que tengan unos cargos públicos sigan el ejemplo de ese ciudadano Ego Arsifonte para que así salvemos a la revolución que tanto nos hace falta y que sea una revolución verdadera, una revolución que no sea de palabras, sino de hechos, así como lo está demostrando el amigo Ego Arsifonte con los hechos que ha acadecido en el mercado municipal. De todas maneras, estoy completamente defendiendo la labor del amigo Sifonte porque verdaderamente lo está haciendo bien.